Sin subdelegado la Profeco en Tapachula, Chiapas, es la única oficina federal donde se puede denunciar los abusos de los comercios. Se espera que sea el 15 de este mes cuando designen a alguno. Sin subdelegado que atienda las denuncias de la población, comerciantes y público en general, se encuentra en las oficinas de la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, en la Perla del Soconusco. Al solicitar información en la única oficina de la Profeco en este municipio, la Secretaría del Encargado, José Luis Cabrera, manifestó que hasta el momento la oficina se encuentra a cargo del antes mencionado. Lo único que sabemos es que el anterior subdelegado de la Profeco se fue de vacaciones y que el nuevo vendrá el próximo 15 o 28 de este mes. Mientras tanto está José Luis Cabrera, quien es el encargado, explicó. Al entrevistar a varias personas que llegaron a solicitar información a la subdelegación, manifestaron que es lamentable que el gobierno federal no subdelegue todavía o no mencione o no nombre prácticamente a una persona o a un subdelegado a este tipo de dependencias que son tan importantes para realizar la denuncia de los comerciantes que abusan de los usuarios. Esperamos que la delegación estatal o la persona encargada se ponga a trabajar porque hoy venimos a entregar documentos y se nos dio la atención, pero no es igual que exista un subdelegado quien es la persona que recibe y ejecuta las demandas en contra de las personas que abusan de nosotros. Los usuarios indicaron. Información de Juan Manuel Blanco, TV Imperial.